¡Muy bien! Estamos preparados para comenzar a trabajar un nuevo mes que estamos estrenando. Así que, Rosana, vamos a trabajar a full para prepararnos para las vacaciones. Pero sí, tenemos muchísimas técnicas. Tenemos sublimación, pintura al óleo. Ah, sí, que va a estar Willy hoy con nosotros. Sí, señora. Y también está Graciela Franco en el taller. Me va a enseñar unas lindas patinas. Dale, a ver qué nos enseña y en qué lo podemos aplicar en casa. ¿Te vas? Me voy para allá. Sí, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hola, Grace. Hola, Rosana. Graciela Franco en el espacio. ¿Cómo se usa? ¿Cómo andás? Bien, Bárbaro. Muy bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, gracias. Me alegro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con Modeling Past. Modeling Past. Ya es un producto que lo usamos varias veces, pero bueno, vamos a ir mostrándolos en diferentes posibilidades. Hoy traje para hacer una caja con la tapa combinada y estuvimos trabajando, ¿ves? Sí, con relieves. Con relieves. Entonces, trabajamos con stencil y la idea es mostrarles una pátina que vamos a hacer sobre este relieve. El Modeling acá lo estamos pasando con un stencil. Esto es sencillo, pero bueno, lo voy a mostrar porque en realidad no es lo que vamos a trabajar, sino para que la gente más o menos vea cómo se hace, porque bueno, todo el mundo lo sabe hacer. Con una espátula preferible. Con una espatulita, levantamos el stencil y lo dejamos que se seque. Muy bien. Esto por un lado. Lo que yo quiero mostrar acá es cómo se hace el proceso, cómo hice el trabajo en la caja. Ahí está. El trabajo terminado queda así. Queda bien rígido. Queda bien rígido, bien resistente. Hice un decapado, que es lo que quiero mostrar ahora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer el paso que hicimos. Trabajamos con el stencil y el dimensional. Después vamos a dar, una vez que se secó, una base en color. En este caso yo trabajé mezclando azul francés claro y azul country. Y pasa pinceladas desparejas, lo dejé secar. Cuando esto se secó, yo lo que hice fue pasar con parafina unas cuantas pasaditas por toda la superficie. Y sobre la parafina pinté con color manteca. Lo dejé secar. Una vez que se secó, esto se trabaja con una lija y vamos a hacer el decapado. Que quedaría así. Hacemos el decapado. Vamos a raspar con la lija. Hacemos el decapado y después vamos a pasar una buena mano de barniz. Cuando el barniz se secó, ahí empezamos a trabajar con las pátinas, que es lo que yo quiero mostrar ahora. Entonces, vamos a trabajar en esta cara, que todavía no tiene pátinas. Voy a hacer una pasada con una pátina en color blanco perlado. Y mientras les cuento que estas pátinas están realizadas con ceras naturales y con unos pigmentos que son muy, pero muy cubritivos por la calidad. Entonces, vos las pátinas las podés usar, como en este caso, levantando, porque yo lo que quiero es levantarla bastante, dejarla que, mirá, vamos a pasar acá. Hay un montón de colores, ¿no? Seguro, sí. Hay una carta de 36 colores de pátinas. Entonces, mirá. ¿Podés ir mezclando las entre sí? Sí, las podés mezclar entre sí. Podés trabajarlas así mientras están secas. Sí. Esto podés trabajarlo con un pincel duro, podés trabajarlo con un paño. Entonces, ¿ves? Vas dando diferentes tonalidades. Acá yo voy a dar un poquitito en algunos sectores de blanco perlado. Después, si querés resaltar un poquito más, yo lo que voy a hacer es pasar apenas un poquitito de dorado. Claro. En algunos sectores. Y así es como voy levantando un poco los tonos. Lo ideal es que se vea el color de abajo también. Entonces, puse colores que combinen con los tonos que ya di. Mirá, Grace, acá está toda la línea de pátinas a la cera de Ureca. Esa es la carta de las pátinas. Son 36 colores. 36 colores. Hay colores perlados, hay colores cremosos. Y lo lindo es esto que vas combinando varias técnicas, ¿no? Con el modelo impas, con las pátinas, con los acrílicos. Las pátinas podés trabajarlas sobre muchísimas superficies. Podés trabajar sobre madera, sobre cuero, sobre lona, sobre cartón. Yo después en otros programas les voy a mostrar cómo lo podemos trabajar sobre cartón y imitas metales. ¿Ves? Y el trabajo terminado te queda así. Muy bien. Y eso lo tenés que carorear para darle un brillo, así para ilustrarlo un poquito. Sí, yo igual ahora lo ilustré un poquitito. Pero vos lo podés dejar que se seque un poquito con un paño seco de lana o de algodón. Podés levantar brillo y no necesita ninguna otra protección. Muy bien. O sea que ya está listo el trabajo. El trabajo ya está terminado. Muy bien. Bueno, Grace, bárbaro. Un poco de todo. Es muy lindo. Es muy lindo trabajar con esto. Vimos un poquitito de todo, como vos decís. Y bueno. Muy bien. Y una cajita en compose. Grace, muchas gracias. No, al contrario. Nos vemos. Nos vemos hasta luego. Muchas gracias. No se vayan, que hay más artes. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Decoupage, scrapbook y papeles show. Del 13 al 15 de agosto. En Palacio San Miguel, Zipacha 84, Capital. Seminarios, cursos rápidos. Venta de materiales. www.decoupageshow.com.ar La tendencia está aquí. ¿Cómo les va? Hoy lo que vamos a hacer son uvas. En lo posible, blancas y negras. Si nos da el tiempo, vamos a empezar a poner los colores. Mientras yo les explico cómo funciona este asunto. ¿Por qué las uvas son importantes para nosotros los pintores? Porque es la única fruta articulada que tenemos. Yo puedo acomodar un racimo en el borde de una mesa, apoyado contra una jarra. El resto de las frutas son rígidas. Los pintores de bodegones tenemos que tener frutas que sean comodines, por estéticas y por fáciles para cuando pintamos los cuadros. Las mías, por ejemplo, son los racimos de uva y naranjas y limones. Van rápido, son muy bonitas, muy estéticas y nos permiten hacer cuadros lindos, lindos de veras. Puse en cada uva, uva con luz blanco, uva uva verde, un cachito sin limpiar el pincel, tocó el negro y un cachito de oscuridad. Hay una, esta de acá, que nos va a quedar en la oscuridad casi total, pues tiene refilón de brillo. Lo dejamos para después. Pincel de cerda suave. Desde la uva de más atrás comienzo a peinar con pinceladas semicirculares. Me vengo a la de más adelante. Al comenzar por la que está en último término y pasar a las de primer plano, yo las voy refilando y ya las despego. Las dejo terminadas. Cuando esto está seco, le pongo los puntitos de luz que va a llevar cada uva, que lo vamos a hacer ahora. Pero antes quiero que vean esta, que viene en la parte bien, bien oscura. Lleva el verde desde el lado contrario. Entonces, peino. Y ahí la uva me queda detrás de las otras. Vamos ahora a las uvas negras. En lugar de blanco, voy a usar amarillo de Nápoles para la luz. Y para la mezcla del color de la uva negra, vieron que es casi violeta, pero tiene un tono más que no la transforma en violeta común y corriente. Preparo un violeta de carmín con azul y le agrego un color extra que ustedes van a tener que comentar cuál es en la página de YouTube o cuando vean el programa. A ver si lo adivinan. Es una cuestión de razonamiento. Es un color que ustedes saben que la uva tiene en algún momento del desarrollo. Vamos a ver cuántos se animan y cuántos aciertan. Para la parte de sombras, acá no voy a poner negro, voy a poner azul. Me voy al pincel suave. Vamos a usar otro más angosto. Vuelvo otra vez a buscar la que está más en último plano. No me importa que se ensucie el amarillo de Nápoles. Que se contamina rápido. El carmín es un color muy contaminante. Recuerden que lo mezclábamos carmín con azul ultramar. Ahí está. Puntitos de luz. Y vamos a ver si me da el tiempito. Y les enseño cuál es la trampa. ¡Sí! Trampa para hacer racimos perfectos. Miro primero las uvas redondas completas que tengo en el racimo que estoy usando. Las que van para atrás pierden la cabeza, los pies. Las que van para abajo pierden la cabeza. De las redondas enteras, las que cuelgan pierden la parte de arriba. Las que se acuestan sobre la mesa pierden la parte de abajo. Y ahí tengo un racimo que no me queda geométrico, sino que me queda estético. ¿Listo? ¿Conformes? Úsenlo. Todo lo que ustedes aprendan acá, úsenlo. Los pintores no nos hacemos famosos por el simple hecho de poder pintar. Es porque pintamos mucho y cada vez mejor. Hecho. Espero las respuestas de ustedes en internet. O llamen al programa directamente y estorban por teléfono. ¿Sí? ¡Chau! En Fundación Telefónica creemos que el acceso al conocimiento es un derecho de todos. Por eso, desarrollamos proyectos propios de innovación social, con los niños y los jóvenes como principales beneficiarios. Fundación Telefónica. Conocer para transformar. Como no paramos, pueden vernos trabajando en vivo en la Feria de Open Art 2013. Es la Feria de Artistas Pintando y Creando en Vivo en el Shopping North Center. Open Art reúne más de 150 artistas de todas las disciplinas, fomentando el intercambio cultural y con el público. Se realizan espacios temáticos de pintura, fotografía, escultura, ilustración, entre otros. Talleres de pintura para niños y adultos y además música en vivo todas las tardes. Somos más de 150 artistas pintando en vivo en North Center Panamericana Bajada Paraná de Benedetti, de 12 a 21 horas, Vicente López, provincia de Buenos Aires. Organiza Global Art. Los esperamos a todos. Espacio de Eterna y está con nosotros la talentosísima Roxana Ovejero. ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué me trajiste de lindo? Y hoy te traje sublimación. ¡Wow! Nuevamente vamos a apuntar a sublimación porque hay muchas preguntas con respecto al tema. Entonces queremos seguir mostrando y tratando de que la gente pueda realizar un trabajo sin ningún problema. Y evacuar dudas. Totalmente. ¿Cómo empezamos? Bueno, lo que voy a hacer es trabajar sobre la propuesta que es para la sublimación sobre fibra sintética. En este caso el proyecto es un almohadón, la funda de un almohadón que está trabajado sobre raso. Yo voy a trabajar con láminas. Eterna tiene un grupo de láminas que uno puede comprar directamente la lámina que tiene el diseño totalmente listo para sublimar. Es decir, uno va, compra el diseño y solo lo que tiene que hacer es darle el calor de plancha, como indica en el revés de la lámina, está todo el indicativo cómo seguir el trabajo y sobre la prenda que elija. En este caso es raso. Cualquier prenda de fibra sintética es ideal, apta para que la sublimación dé el resultado óptimo. Bien, bárbara. Esencial eso. Cuanto más poliéster, cuanto más nylon tiene la prenda, mejor es el resultado. Perfecto. En este caso yo voy a trabajar sobre una lámina. Voy a mostrar la lámina. La lámina, cuando ustedes la compran, generalmente tiene un color más bien mate, apagado. En este caso tenemos una nueva edición de láminas que en el revés tiene el color real. De cómo va a quedar. El color final. Digamos, una vez que se da el calor de plancha, cuál será el resultado. Yo como tengo una lámina que tiene mucho espacio blanco, quiero complementarlo con las mismas pinturas. Bien. Entonces en este caso voy a trabajar con un esténcil, voy a apoyar el esténcil, tengo pinceles taponadores, en este caso voy a usar un poquito también de verde manzana, que es el color que tiene en la misma lámina. Sí. Entonces voy a cargar un poco de verde manzana, descargo, voy a sostener mi esténcil para tratar de inmovilizarlo y voy a poncear. Voy a seguir con círculos. ¿Por qué? Porque este diseño tiene círculos. Entonces yo voy a tratar de complementar con los mismos trabajos que tiene el diseño. Claro, es un agregado al diseño original de la lámina. Al diseño. ¿Por qué? Porque yo quiero complementar que en el momento de sublimar sobre la funda me haga como un relleno. Bien. No me quede todo ese espacio blanco. Bien. Ahora voy a seguir con el color verde inglés. Entonces, fíjate que yo cargo pintura, descargo y comienzo a poncear suavemente, respetando el espacio que me da el esténcil. Así voy a seguir con el verde inglés, el verde manzana y en algún sector con el celeste. Bien. Yo puedo, voy a hacer uno celeste, dejo, yo tengo un paso que está más avanzado, tengo una lámina que ya está lista, la cual la vamos a sublimar. ¿Recordamos el tiempo de secado de la pintura? Es rapidísimo, es una pintura al agua, se trabaja la pintura de sublimación, se debe trabajar sí o sí en hoja de papel, nunca sobre la tela o sobre la base donde se quiera sublimar. Esencial, tiene que trabajarse en hoja de papel. Bien. Eso es un detalle que hay que tener muy en cuenta porque no se debe trabajar en otra cosa. Yo voy a levantar mi esténcil y voy a mostrar cómo queda. Esto lo dejamos secar. Mientras tanto, yo voy a seguir con otro paso. Muy bien. Voy a tapar esta pintura para no hacer desastres. Muy bien, no te quemes. No, tenemos la plancha enchufada. Al momento de sublimar necesitamos tener una plancha que trabaje en modo seco, si es una plancha que trabaja al vapor, sino estas lisas. Yo acá tengo la funda del almohadón, voy a ubicarla y tengo la lámina, como la que yo estaba haciendo recién. Muy bien, pero que ya está seca. Complementé con el uso de esténcil y los diferentes colores. Bien. Yo ahora solamente la voy a ubicar. Voy a tomarme el trabajo de marcar un poquitito hasta dónde llega mi diseño, para saber hasta dónde puedo sublimar. Teniendo el diseño, el frente de la tela, el derecho hacia arriba, el derecho de la lámina, enfrentando al derecho de la tela. Voy a tratar de centrarlo. Y lo que sí tengo que hacer es, una vez que yo apoye la plancha, no moverla más. Digamos, no levantar hasta que no termine de sublimar. Hasta que no haya pasado toda la tinta. Yo voy a proteger acá con otra hoja de papel. ¿Por qué? Porque la tela es sintético y mi plancha está al máximo. Bien. Si hace un contacto directo con la tela, corro el riesgo de lastimarla, de quemarla. Bien. Bueno, vamos a empezar. Apoyo. Hago una presión. Esta presión que yo hago simplemente para inmovilizar la lámina. Nada más que para eso. Para que la imagen no me quede como fuera de foco. Sí. Si yo no hago esta presión, el raso, que es una tela muy fácil de movilizar cualquier otra cosa que esté por encima, se me desliza el papel y me sale la imagen movida. Bien. Entonces, en ese momento, vos desconectás el teléfono. Todo. Todo. Tocan el timbre, no vas. Nada, nada. Te llaman, te quedan. No, nada. Es mejor. Mamá, no estoy. Es mejor esperar, en todo caso. Bueno, si estaba muy apurado quien nos llamó, nos volverá a estar. Bueno, que intente de nuevo. No, pero aquí sí, es un momento que necesitamos, requerimos esta atención especial. Yo puedo ir controlando, ¿ves? Ajá. Voy mirando por un costado, ves acá en un extremo. Un chiquitín. El calor de la plancha no llegó. Entonces, yo insisto. Nunca levanto la plancha hasta no comprobar. Claro, puedo levantar el papel, pero no la plancha. Exacto. Puedes ir levantando para ver cómo va. Hasta el medio buenísimo. Genial. ¿Ves? Es eso. Y fíjate que yo no voy de lado a lado. Voy respetando el sector. Para que el calor... Para que sublime de una misma vez. Claro. Y siempre plancha seca, ¿eh? Siempre. Por favor, nunca que la plancha esté trabajando al vapor. Plancha seca. En modo seco, temperatura alta. Cuanto más calor tiene, mejor va a sublimar. Tener cuidado con los dedos. A veces es mejor trabajar de pie. En este caso, no podremos. Pero bueno, tengan en cuenta ese pequeño detalle. De este lado me falta un poquito. Insisto. Y ya vamos logrando el final. Vamos a controlar. Y está caliente. ¿Qué más? Está caliente. Buenísimo. Me encanta. Esto realmente es un trabajo rápido. Solamente hay que tener un poco de paciencia. No hay que ser tan ansiosos en levantar la plancha prontamente. Respetar los tiempos. Si a la tarde se nos ocurre hacernos una prenda nueva para la noche. En un ratito la modificamos. Ahí está. Sí, el diseño lo tenemos. Aparte, ¿quién no tiene ahora una remera de modal, un vestidito? Generalmente todas las prendas son de fibra sintética. Así que podemos ir. Vamos queriendo. Termino aquí. Un segundo. Y ya estamos. ¿Tenemos un segundo? Dicen que sí. Bárbaro. Entonces podemos trabajar tranquilos. Esto es televisión verdad, ¿eh? Muy bien. Bueno. El trabajo es rápido. La idea es que les guste, que aprendan a trabajar la pintura. La pintura se debe trabajar pura, tal cual se le den el envase. Nunca rebajarla con agua. Yo acá. Retiro el papel protector. Retiro mi lámina. Hola. Magia. Y tenemos la sublimación. Ya lista. Bueno. Esto ya está listo. Si uno lo quiere lavar, lo puede lavar sin problemas de que se retire. Primero porque al sublimar en fibra sintética ya fijo. Bien. Y con el calor de plancha ya está curado. Pero al ser sintético me asegura que nunca se va a perder los colores. Bien. ¿Te gusta? Me encantó. Siempre me quedo así sin habla porque digo, no sé, cada vez la industria nos ofrece cosas más novedosas, más fáciles, más sorprendentes, como para trabajar. Esto es inacabable. Así que, ah, mirá, me olvidaba. Los invito. Bueno, salió la nueva revista de Eterna Blanco Magazine. Saben que en las mejores artísticas la van a encontrar. Y el cupón que estaba por acá adentro. Acá está. Continuamos con los cupones de obsequio, ¿eh? Este es el cupón. Acá está. Ahí se ve. Que van a encontrar dentro de la revista. Saben que, bueno, pueden optar entre una pintura de sublimación, un acrílico, una pintura para tela. Hay tres opciones. La revista está buenísima. La estuve ojeando. No se la pierdan. Hay notas. Cómo hacer infinidad de proyectos. Y notas muy interesantes de artistas plásticos. Así que se las recomiendo. Acá está. Blanco Magazine. No se la pierdan. En las mejores artísticas del país. Bueno, como siempre, Rosana Bajero, un lujo. O tenerte querida, cada vez más linda lo que haces. Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Y nosotros vamos a ver qué hacemos ahora. Chao. Pinturas Eterna es una empresa dedicada a la fabricación de materiales para arte. Nueva imagen institucional. Más de 10 líneas de productos artísticos. Fabricación nacional y máxima calidad garantizada. Hola. Les presento acá los productos de arte fantásticos. Pueden ver la gran variedad que hay. Ustedes también los pueden adquirir a través de los talleres. Y también los espero para estos nuevos talleres que estoy realizando de personajes y alas de Finlangelina. Te podés comunicar conmigo a través de Facebook en Arte de Modelar, Noemide Ambrosi. O si no, al 155-662-1678 y el mail noemideambrosi.com. Te espero. Alejandra Márquez, cursos de técnica de vitrofusión en video online. Siete pasos para crear tus propias piezas. Ingresá a www.claseviva.com. Estamos llegando al final del programa, pero les queremos contar algo, ¿sí? Porque nos estamos preparando para un evento que vamos a estar las dos trabajando, pintando en vivo. Por eso, vos ya te preparaste el delantal, pinceles. Todos los pinceles, los acrílicos. ¿Qué llevas? ¿Acrílico o bolio? Acrílico. ¿Acrílico? Bastidor, caballetes y trampitos para limpiar los pinceles. Sí, le voy a todas esas cosas, ¿no? Y bueno, todas las ideas que se te ocurren, porque vamos a trabajar en vivo, vamos a estar en North Center, ¿sí? El evento se llama Open Arts. Vamos a estar trabajando desde el día jueves 4 hasta el domingo. La pueden visitar desde las 12 a las 21. Hasta las 21. ¿Somos un montón de artistas? Como 150. ¡Wow! Y les cuento que esta empresa que organiza se llama Global Arts y, bueno, está organizando esto hace un tiempo y con muchas ideas, y va a haber música, y bueno, un montón de cosas. Y nos gustaría que vengan a visitarnos, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando en vivo y en directo. Está bueno, ¿eh? Eso de estar con los pintores, la gente que se acerca. Y además, quiero agregar algo. Quiero agregar algo. Se nos suma un cumpleaños que vamos a estar festejando, ¿eh? La previa. No, pero es la previa. Bueno, es la previa. Es la previa de Gabriela Galano, así que vamos a estar pintando y celebrando también. ¿Por qué no? Yo festejo antes y después, siempre. Siempre. Y sí, porque bueno, así el 8, entonces viene la independencia. Claro, claro. Así que los esperamos. Bueno, los esperamos. Nos vemos la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!